Mueve los brazos, mueve los brazos, mueve la cintura ¡Vamos chicos! ¡A mover los brazos! Hay que mover y también mueve los pies, muy bien ¡Otra vez! Mueve la cabeza, mueve la cabeza ¡Vamos chicos! ¡Vamos, vamos! Haciendo equilibrio Mueve los brazos, mueve los brazos Mueve la cintura, mueve la cintura La cadena hay que mover y también mueve